Vamos a conectar con nuestra corresponsal en el otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos, con Maybol Petit. ¿Cómo estás, Maybol? Muy bien, un gran saludo para toda la audiencia. Maybol, ha pasado muchísimas cosas en estas dos últimas semanas, ese juicio político que ha salido ileso el señor Donald Trump y después de ese juicio, donde lógicamente ya se le podrá permitir presentarse en el 2024, pues ya, lógicamente, ha empezado a dar caña a sus adversarios en esa entrevista donde seguía hablando de que hubo una conspiración que le echó de la Casa Blanca, ¿no? Así es, el expresidente Donald Trump ha salido de las sombras donde se encontraba durante el proceso que se llevó a cabo en el Congreso y que buscaba eliminarlo políticamente. Salió a raíz de la muerte del periodista conservador Rush Limbaugh y ha señalado justamente lo mismo que se venía diciendo anteriormente y es que él considera, al igual que el difunto que era muy cercano al presidente Trump, que hubo una conspiración para sacarlo del poder y que definitivamente ha anunciado que viene un proceso nuevo y que el movimiento Make America Again va nuevamente a empezar con todos los fríos y para ello ha dado inicio a una serie de comunicaciones con los principales que se presenta a cabezas y líderes del partido republicano, que dicho sea de paso, ya han señalado que el expresidente Trump debe ser el líder máximo de ese partido, a pesar que durante el juicio político del Congreso hubo siete senadores que votaron en su contra. Por ahora ya se habla de nuevas acciones. A partir de esta semana se piensa que va a estar presente en el CIPAC en Orlando, Florida, donde se reúnen todos los conservadores de los Estados Unidos para plantear las nuevas estrategias a seguir a raíz de las elecciones del 2022 y también para fortalecer el partido que ha quedado debilitado por estos golpes que se han dado en las últimas elecciones. También el presidente ha señalado, o el expresidente en este caso, que tiene previsto seguir alzando la voz y ha hecho críticas contra la administración Biden, especialmente en lo relacionado a sus actuaciones con el Partido Comunista Chino y con algunos de los otros aliados que no representan amigos de los Estados Unidos. Y por otro lado también ha señalado el expresidente Donald Trump que plantea seguir en unas nuevas redes sociales, no dio detalles sobre esas redes sociales en las cuales él cree va a esforzarse y a enfocarse en los próximos meses, pero dijo que muy pronto daría a conocer cuáles son sus nuevos proyectos. Meibor, la verdad que ha vuelto con fuerza el presidente Trump y sobre todo hay que empezar a hablar ya de los problemas médicos que tiene el señor Biden y de que prácticamente está siendo sustituido abiertamente por Kamala Harris, porque es la que está hablando directamente con los grandes líderes mundiales, mientras que al señor Biden se le ve jugando videojuegos y pocas presencias, y las pocas que tiene, pues como la entrevista de la CNN va metiendo la pata. ¿Qué es lo que está pasando con el señor Biden y ya, bueno, con la presidenta Kamala Harris? Porque el señor Biden parece que se va a retirar en breve, está a punto de que le dé algo, ¿no? Sí, bueno, se ha generado bastante preocupación a raíz de una comunicación que surgió de la Casa Blanca en la que decía que la vicepresidenta Kamala Harris estaba hablando con altos líderes mundiales, como por ejemplo el primer ministro de Israel, Divineta Yahoo, así como también el primer ministro de Canadá, el señor Trudeau y el presidente de Francia. Se supo posteriormente, a raíz de esa comunicación y de las preguntas que se hicieron, que el presidente Joe Biden habría hablado directamente con el primer ministro, Divineta Yahoo, de hecho fue el mismo ministro israelita el que lo dio a conocer. Y bueno, creo que de acuerdo a las informaciones que han surgido, pareciera que la vicepresidenta Kamala Harris introduce las comunicaciones, habla primero con los representantes mundiales y luego entra el presidente Biden, cosa que sin duda alguna es diferente a los protocolos de la Casa Blanca y a todo lo que se ha venido haciendo desde hace muchísimo tiempo, porque es el presidente de los Estados Unidos el que lleva adelante la política de conversar con los presidentes o jefes de Estado en el primer inicio, para darle una bienvenida si se quiere, para restablecer comunicaciones con ellos, pero en este caso hubo un cambio que todavía no tiene ningún tipo de explicación lógica por parte de la Casa Blanca. Meibor, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo, un fuerte saludo y cuídate mucho, ten cuidado por ahí con esos del Blind and Mother y con los marxistas, a ver si te van a hacer algo raro. No te preocupes, estamos a la orden por acá y bueno, congeladísimos por las nevadas que están cayendo esta semana en Nueva York. Bueno, por lo menos así no se manifesta lo de Blind and Mother, ¿no? Con las nevadas, los tenéis a raya con la nieve. Se congelan. Un fuerte abrazo, cuídate mucho, Meibor.